El gobierno dio luz verde para revivir la mesada 14 si se tramita la reforma pensional. La ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, dijo que una vez concluida la reforma, presentarán una constitucional para revivir esa mesada. La mesada 14, eliminada en el gobierno del expresidente Álvaro Uribe, se estableció en 1993 cuando se expidió la ley 100. Esa mesada adicional la recibían los pensionados por jubilación, invalidez, vejez y sobrevivientes pertenecientes a la fuerza pública. Es decir, esta mesada es un pago adicional que le permite a una persona recibir doble pago a mitad de año. Lo que quiere el gobierno es que quienes perdieron ese derecho, que todavía conservan algunos colombianos, lo recuperen. Y la mesada 14 que todos quisiéramos, ¿usted sabe quién la quitó? ¿Quién? ¡Ah, bien! Pues para volverla tenemos que hacer una reforma a la Constitución. Sacamos este sistema y luego nos vamos a hacer la reforma a la Constitución Nacional. La reforma pensional ya fue aprobada por el Senado de la República. Ahora le restan dos debates en la Cámara de Representantes, proceso que se debía hacer antes del 20 de junio para que pueda ser tramitada. Si el gobierno la logra sacar adelante, su idea es plantear otra reforma constitucional para que la mesada 14 vuelva a ser parte de los colombianos. Es decir, modificar la Constitución Política de Colombia en ese tema. Constitución Política de Colombia